Donde el mundo solo ha visto una tragedia, ellos encontraron la oportunidad de aportar. Más de 18 años bomberos, amigos y ahora socios, Luis y Roberto arman este proyecto que podría cambiarles la vida y de paso ayudar a Chile a enfrentar la pandemia. Se trata de una cápsula portátil de alta resistencia fabricada en tela PVC y que ayudaría a trasladar a bajo costo completamente aislados a pacientes con COVID-19. Proyecto que materializaron en pocas semanas aprovechando sus días de cuarentena voluntaria. Nos damos cuenta que hay una gran baja del personal del área de la salud por contaminación del virus, del COVID, ¿cierto? Y pensamos, ¿cierto?, cómo generar una barrera dura o algo para apoyar un poco lo que está sucediendo y disminuir los contagios interhospitalarios. Covifer, así bautizaron a la cápsula y también a la empresa formada hace pocos días por estos socios que hoy tramitan la patente de su invento que se encuentra en pleno proceso de certificación. Cápsula que, a diferencia de otras similares que existen en el mundo, permite realizar tratamientos inyectables y conectar por fuera equipos de monitoreo de pacientes sin riesgo de contaminación. Y cuando Luis me plantea su idea, la verdad que yo en el minuto creí en ella y empezamos a desarrollar el prototipo inmediatamente. En el fondo nos interesa, como le dije anteriormente, realizar un producto de calidad y que nuestros profesionales de emergencia y nuestros respondedores de emergencia, principalmente en Chile, vayan tranquilos y confíen en nuestro trabajo. Cápsula que podría llegar a su versión final la próxima semana, tras incorporar una serie de modificaciones sugeridas por profesionales de la salud a quienes se les presentó el proyecto. El caso de esta cápsula que se proponen son muy buenas iniciativas, pero es importante que sean debidamente certificadas cuando lo que estamos planteando es que son dispositivos médicos y lo que se asegura o se trata de garantizar es que no se produce ningún tipo de filtración o pérdida desde estas cápsulas, desde el virus hacia el exterior. Es el sueño de un par de amigos de Villa Alemana hecho realidad, proyecto que tras viralizarlo por las redes sociales, hicieron volar con alas propias. Cuentan que con suerte esperaban vender 20 unidades. Hoy, un solo cliente ya encargó cerca de 200. Es la urgencia por estos implementos que existen en Chile y en el mundo por proteger a los profesionales de la salud y mantenerlos libres de contaminación del temido COVID-19.